y está el caso de hoy en la terapia urbana buenas tardes hello como está bro todo bien me comentaba fuera del aire que tienes una situación y una incertidumbre y quieres tomar una decisión cuéntanos para que los oyentes sepan hay una tipa me gusta pila ok nosotros tenemos un tiempo ya hablando conociéndonos que tiempo tres meses tres meses hablando bien se han visto hemos tenido aventura y todo tú sabes pero se han visto ok entonces yo cuando estamos hablando de ella en persona todo muy bonito todo de risa como si fuéramos una pareja ok cuál es el problema entonces cuando estamos ya estamos a distancia o sea que no vivimos juntos ella estuvo medio raro nos llama siempre soy yo que está buscándola y yo me paro con ella hablar y hablar y tú le has dicho a ella que tengo que esto no te gusta por ejemplo que ustedes tú eres el que más la busca ella y yo me sé que como que comunica más ellos y yo con chile como puede llamar un día o escribir para uno sabe tú sabes ok pero ella está interesada en ti te ha dicho porque mucho 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 que sí que ya quería algo en serio que sí ok porque hemos tenido aventura como voy a explicar sí pero me parece raro que entonces si ustedes ya han salido han tenido encuentros sexuales entonces cuando se va cada quien por su lado ya no te busca ni te llama que que tú crees que está pasando ahí real ella me ha dicho a mí que no que ella es así que los otros pero cuando estamos juntos ella no suelta ese celular ok o sea ella te dice que no que yo sea si yo no uso el teléfono que ella es así que ella no es tan así que busca mucho que ella piensa que es para joder nada más y que uno piensa que creo que ella está jodiendo qué edad tú tienes 22 y ella 28 28 o sea te lleva seis años qué tan profundo va la conversación de ustedes dos tú me estás diciendo que estamos en coro hace tres meses pero ella está clara de lo que tú sientes por ella claro yo se le dije ella me lo ha dicho a mí hemos ido a comer juntos y todo tú sabes ok y tú has intentado ya formalizar la relación le has tirado ese ganchito varias veces qué dice ella ella me dice que sí pero que si ella no se comunica en una tú sabes es un problema sí pero puede haber algo tú no sientes que ella te está mareando a veces si lo creo vos tú sabes cuando uno se apecha es un bobo no sé ya qué hace si soltá eso dame otra porque hay mujeres que me tiran a veces pero que ellas son menor sí y eso es un problema o sea tú estás puesto para ella que es la que te gusta aunque te lleva seis años es la mujer que tú quieres sí ella tiene hijos o tiene sí ella tiene hijos ¿cuántos? tres ¿tú te harías cargo de esos hijos de ella? o sea o sea yo digo si tú entablas una relación con ella y llegan en un futuro a estar en casa y los niños viven ahí tú tienes que suplir claro hay que ayudar porque la importancia de ayudar uno al otro o yo te voy a yo creo que ella te ve como un desahogo porque tú me dices que han tenido encuentros donde ya ha habido relaciones entre ustedes no será que ella te está viendo como un desahogo y tú te lo estás tomando muy en serio y ella no quiere lastimarte digo yo en esa parte podría ser cierto pero si ella me dice a mí que ella quiere tener una relación conmigo que quieren vencer en verdad también entonces ahí ya la cosa no se pone en duda ¿cuál fue el último que habló de juntarse? me imagino que fuiste tú desde ya a formalizar la relación hasta los dos le hemos hablado sobre ese tema ¿pero quién fue el último que lo hizo? yo ¿tú? ¿hace qué tiempo ya no te toca esa tecla? así como un mes un mes la última vez que salieron ¿cuándo fue? así como dos semanas dos semanas en ese momento hubo no todo muy bonito y todo no soltaba el celular igual que siempre pero después cuando vengo yo le digo cuando estoy en mi casa le empiezo a escribir y digo mi hija tú no llamas mi hija pero Dios mío y por lo menos un día aunque sea un ole y no se siente conforme tú sabes ok última pregunta y con esto paso a los oyentes real real en el fondo ¿qué tú crees que hay? dime Luis ni yo pienso esto esto y esto a veces yo no sé Luis ni cuando estoy con ella me siento heavy ella se pone atenta pero con lo único que llega ese celular no lo suelta pero dime ok Luis ni mira yo pienso que lo que ella tiene por ejemplo no se siente todavía confiada o creo que detrás hay otra persona con él háblame claro oye yo pienso que puede haber otra persona detrás ok tú nunca has intentado el teléfono tira una orjita ve cuidado espérate no 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 ok ok está bien gracias bro vamos a escuchar qué te dice el público ahí está el caso 22 años ella tiene 28 él ha planteado formalizar una relación ella sí pero ¿qué hay detrás de esto? el público y el que me sigue comenta ahí debajo su opinión y a través del 809-566-1045 en esta terapia urbana vamos a ayudarlo real él quiere tomar una decisión quitarse o le hace un chin más de tiempo ¿qué dicen ustedes? hello tú oye yo lo estoy viendo tú lo estás viendo como un desahogo sí yo lo estoy viendo como un pendejo venado porque no pero espérate ella le está haciendo su coro según lo que él dice sí pero lo estás campeón y hace por eso ya le ha dado su mil y pico de pesos para la compra de los niños y la vaga ahí me faltó esa pre... bárbaro debía hacerle esa pregunta hello hello buenas tardes rey terapia urbana adelante rey mi opinión de parte del campo referencia solo la que voy a hacer si es que ella oye dale mi opinión oye cuál es a él ella lo tiene como un juguete de cuando ella quiere placer ok solo para eso para satisfacer su deseo ok bueno dice tu oyente que lo tiene como un objeto para ella satisfacerse hello ese tipo que hello buenas tardes bueno adelante ay 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 espérate bien al teléfono por favor yo paso por esa situación hace un modo eso es parte que le resolví ¿cómo tú resolviste eso? oh así mi consejo de pana y me dijo déjala hacer cuando ella te hable tú le hablas o sea que le dé banda o sea que se quite como que ya no le interesa no hay que le caerle de banda cuando ella te escriba que vamos juntando se juntan matar y le lleve dos todo el mundo por su lado y él por su lado tira a las 5 mañana a las 5 tú le tiras hola mi amor y ya que la deje ser tú vas a ver que ya le va a caer a traer o sea tú hiciste eso y te funcionó date tu importancia es verdad lo que dice este pana uno está tan atento que la mujer entiende que tú estás jodiendo es verdad ahora tú le da banda eso puede funcionar y si ella lo que dice por fin salir ese tigre hello el polaco de este lado de los polacos pégate bien polaco pégate bien pero que pasa el pana pero ella tiene dudas porque como tú vas a estar con una persona que te interesa pullando un teléfono tú no crees respondiendo mensajos viendo las redes si pero a quien con él ahí que pasa hermano no somos locos ella una salami porque tres muchachos un tipo está muy enamorado que va a quedar contra los muchachos tú no le harías un coro a una mujer contra los muchachos no 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 yo no yo paso pero como pero eso no es nada a ti si hay que aguantarte si tú tienes tres no yo tengo yo tengo dos hembras pero la que yo la mantengo yo no por eso tres muchachos lo va a mantener el papá ay bobo no no que suerte eso que le conviene mejor dícete oyente que ahí tiene un muchacho que posiblemente sea él el responsable que suelte eso hello dime aquí hay un problemita cuál para ella tiene ciertas cualidades pero ella no ve la madurez en él pero y porque le sigue haciendo coro y buscándolo sí porque carne fresca ella tiene que satisfacer ciertas necesidades él cumple con algunas cosas pero no todos los requisitos porque ella lo ve que no lo está viendo con la madurez ella necesita oye son tres muchachos o sea lo está viendo como un niñito lindo de ella exacto para ella entonces ven acá presa fácil chao y para su casa que tú le recomiendas que suelte eso que siga haciendo su tiempo o qué como si fuera mi hermano menor manito yo sé que tú estás pechado que esa mujer exquisita con experiencia bueno tú necesitas alguien más o menos como que tú no lleves tanto y que no tenga tanto compromiso dicen que la mujer de por sí con la misma edad de un hombre es más madura imagínate ella que le lleva seis exacto no pero que suelte eso porque al final va a terminar muy herido porque se va a enamorar más de lo que está y al final ella lo va a soltar atención hello hello terapia urbana mi te voy a decir la verdad dale yo duré seis años así mismo apechao apechao seis años tú haciendo tiempo pero vete a ver que hiciste todo bueno coronate claro pero con otra solte eso pues yo pensé que tú coronaste con ella fue no que pasa soltaste con otra si que suelte que suelte mire que hermano son seis que ella tiene encima más tres muchachos que pasa o sea no pero va a que ustedes no quieren pero ustedes no se atreven aceptar una mujer con hijo son tres oye son tres niños si son seis años que le llevan de diferencia ahora si tú me dijeras que tienen tres años de diferencia ok pero son seis bueno el que quiere la gallina quiere los pollitos también hello hello terapia hola adelante consejo para él mire el consejo para él que ella al ser mayor y él es menor que ella ella no se siente confiada ella piensa como que él está jugando y ella le da tiempo y tiempo para que él para ver si es verdad que él está en ella o sea lo está probando exacto para ver si es verdad que él es interesado apunto que esto le recomienda que haga su tiempo que siga que siga insistiendo que luche por lo que quiere oiga lo que dice ella que luche por lo que él quiere porque le voy a decir algo dirá ella y este muchacho interesado vamos a ponerlo a prueba a ver si pasa el examen hello luigny ale está unidad de la luigny dime yo estoy poniendo a prueba que se queme luigny es una veterana luigny oye viene de tres guerras tres muchachos luigny oye yo la aconsejo al pana coge adquiere experiencia de ella para cuando tú encuentres una de tu edad o menos de tu edad tú puedas o sea lucirte pero coge eso tú dices oye esto es una escuela para yo coger experiencia ya que no crea que eso será algo en serio exactamente porque oye una mujer ya de 28 con tres muchachos luigny busca un hombre que cargue con ella y su muchacho pero él dice que gana bien oye ahí no vale que el papá se le encargue a mentira luigny que por más que el papá se encargue eso no va a luigny para nada para tú creas tres muchachos diez mil doce mil pesos eso no va para nada luigny o sea que esos tres muchachos él va a mantenerlo es a mantenerlo luigny ah bueno espérate hello hello adelante luigny dime lo primero es que esa es una mujer madura prácticamente porque tiene casi 29 años si tiene tres muchachos el 22 él tiene que entender si él le gusta a su mujer seguir con su mujer sin embargo ella no lo busca porque tiene compromiso y fácilmente tiene otro bueno o no o el país de uno de esos muchachos es problemático también exactamente entonces él tiene que seguir comiendo callado porque él es un muchachito con 22 años y yo soy el que ya le está dando para comer el problema es que él está pechado bueno él tiene que asumir su responsabilidad si él quiere y que y que siga pechado vecino y que siga comiendo tranquilo porque seguro y trabajando está no bueno última llamada acabamos con esta es la auterapia llame a una mujer porque ustedes no dejan conmigo ay Dios mío una mujer que va a cerrar esto por lo alto mi amor ahí hay algo detrás de todo lo que él ha dicho déjame darle un boche a los hombres que creen que una mujer con hijo no puede superar si echa palanca dale que han dicho que no cargan con mujeres con muchachos pero de por Dios cuánta ignorancia de los hombres Dios mío yo no había visto por eso que este país está así como tal porque que tiene que ver una mujer cuando tú te vas a acostar con una mujer te acuerdas con los hijos o con la mujer por ejemplo tú tienes tus hijos claro y tú mantienes tu muchacho claro yo trabajo pero es que lo que pasa es que ellos dicen que eso se le pega a él que el que quiere la gallina a los pollitos y tú te imaginas él estuvo ahí cuando ella parió a esos tres muchachos entonces esos muchachos están comiendo y no es por vida de él es un muchachito que está aprovechando a esa muchacha y la muchacha está tiene miedo porque es que es un niño los niños se ponen aparte porque es un niño de 22 años no tiene la madurez para sostener a una mujer en realidad o sea tú estás en pocas palabras dándole la razón a los oyentes de que ella lo está aprobando y quiere ese embulle pero que no lo quiere en serio no porque es que él tiene miedo porque una mujer de 28 años sabe lo que quiere lo que pasa es que él está insistiendo y está dándole y al final ¿qué va a pasar tú como mujer de experiencia? ella lo va a votar porque eso no es nada para ella eso viene siendo que él tiene eso y ella no tiene eso porque ni siquiera le habla ya bye bye hasta mañana Dios mío ¿qué caso? Luis ¿qué problema esta terapia? esta noche voy a subir el cortecito a Instagram para que ustedes aconsejen a ese muchacho el que no pudo llamar que este teléfono está la próxima Gracias.